No he terminado, es una inquietud que he recibido a varias personas, y si tú también, pues no han intervenido en mi zona, pero seguramente allá llegará. Es que cuando en una zona hay piedras pequeñas, pues hay que desecharlas y están rotas, entonces tiene que comprar piedra, el contratista tiene que comprar piedra. El sentido de la comunidad es que le estén comprando piedra mucho más delgada que la que había instalada, y lógicamente cuando la piedra en poco tiempo se puede romper, entonces va a quedar una falla, no hay mala imagen para el contratista, yo creo que como usted lo dijo que el contratista tiene que evitar o excederse en costos, también tiene que pensar en la calidad que se va a entregar para no tener posteriormente alguna reclamación en ese aspecto. Es decir, por ahorrar unos centavos, después vaya a sentirse perjudicado en su imagen, que la imagen vale millones. Técnicamente, en cuanto a este mapa, es difícil para el contratista definir un espesor en cuanto a esa piedra barichara. Como dijo, la pavimentación en piedra para la barichara no tiene ninguna reglamentación en cuanto a espesor. El economista depende de su proveedor, y su proveedor depende de los cortes en la piedra. Un corte de piedra barichara no sabemos que no es alto, que puede lograr un promenio en espesor, pero no siempre va a ser el mismo espesor de la piedra. Para esto se creó la actividad de concreto de 2000, de su lado de cimentación, que compensará al espesor en algunos momentos donde no cumpla con un espesor mínimo, por decirlo así. Pero el espesor hasta el momento ha estado entre 15 y 20 centímetros, que es un espesor ideal y que va a compensar también con el insulado de concreto que se está aplicando en la base de la pavimentación de las cinturas barichares. Entonces, por ese lado, como no hay más tiros, en cuanto a pavimentación en piedra barichara, pero técnicamente sabemos que la cintura va a cumplir con el insulado y con el número que está administrando hasta el momento. Es otra pregunta que la asumida para el señor alcalde. Resulta que ahí, por lo menos en mi sector allá, se rompe por la mitad, se abre y se quita la piedra, pero resulta que aquí a un metro hay unas piedras hundidas. Allá hay otras piedras hundidas porque es una carrera por donde circula mucho tránsito pesado. O pasan los bolquetas cargadas con 10 toneladas, 15 toneladas, pasan los buses de turismo. Entonces, hay bastante deterioro de las calles. Eso se va a arreglar dentro del contrato, no sé si la alcaldía, si no el alcalde tenga por ahí algún sobratico para que se puedan hacer esas obras adicionales. Porque hacemos, es como alguien que va ahí y limpia aquí, pero mire lo que le falla. Le agradezco al señor porque creo que llegamos al punto de analizar. Cuando el ingeniero nos explicaba de las actividades que no contempla el contrato, es donde miraba a cada uno de ustedes, no es culpa del ingeniero, ni culpa de la administración, que desafortunadamente esta cantidad de obra no esté contemplada en el contrato aprobado. Preocupante, ¿por qué? Nos dice el ingeniero, la arena para el colchón de los tubos. Ni me quiero imaginar cuántos metros de arena se requieren y no están contemplados en el contrato inicial. Segundo, concreto para la instalación de piedra. Tercero, la recuperación o el relabrado y compra de piedra para reposición de la que no sirva. Los daños ocasionados, que me consta que en todas las calles se presentan daños de teléfono, de agua potable, de energía, demolición y reparación de andenes. Esto es lo importante, que quede claro aquí, como les decía anteriormente. Muy seguramente en la segunda auditoría visible como esta y abierta, vamos a tener un presupuesto amortizado a la inversión de momento y avance de obra ejecutada. ¿Qué quiere decir con eso? Con lo que nos dicen hoy, me atrevo a decir, sin ser arquitecto ni ingeniero civil ni nada por el estilo de obra pública, que no vamos a cumplir con el 100% de los metros contratados para cambio o reposición de redes. Eso está muy claro. ¿Por qué? La obra no se va a paralizar porque necesitamos para hacer reposición comprar arena, comprar piedra, comprar concretos. Esto quiere decir que estamos invirtiendo ya recursos de tubería que necesitamos para otras vías, la estamos invirtiendo en unos materiales que no fueron contemplados en el proyecto, pero que se requieren comprar para avanzar con la ejecución de la obra. Todo proyecto, hasta en los seis meses que llevan la administración, sé que requiere, todos no. Hay unos muy bien estructurados y ahí no hay responsabilidad del contratista, ni mucho menos de la administración decir, ¿y quién formuló ese proyecto así? No sé quién me puede dar la respuesta aquí, la verdad. Pero no es responsabilidad nuestra decir, ¿en qué estado se formuló ese proyecto? ¿O en qué estado fue aprobado? Lo que sí les puedo decir es que todo proyecto es susceptible a gestionarle un adicional. Hoy, saliéndome del tema, el poliseo fue integrante. Hasta ahí llegamos. Por gestiones realizadas en esta administración fuimos y con soporte del contratista y de la interventoría y el señor gobernador gestionó o aprobó el recurso para terminarlo. ¿Quién tuvo la culpa del presupuesto ese? No sé y no nos interesa, nos interesa ver la obra al 100%. Aquí, ¿cuál es el único inconveniente que vemos? Y la doctora lo ha manifestado. El Fondo Nacional de Regalías, recursos por donde... Perdón, por donde provienen los recursos, el Fondo Nacional de Regalías está en liquidación. Pero, tenemos ahora el sistema general de regalías que mediante los OCAPS, órganos colegiados de administración y decisión, pues va a ser donde vamos a tener recursos y por qué no desde ya, en el avance de las obras, ir gestionando ese adicional que se requiere para poder dar cumplimiento a lo que requiere el municipio. Lo importante de esto es decirles hoy, no es culpa de la administración municipal y no nos lavamos las manos. No es culpa de la firma contratista, es inconvenientes que se presentan en estos grandes proyectos que difícilmente se pueden cuantificar al 100% sin tener estos inconvenientes de imprevisto. Ahora, lo que el señor nos indica, tengo muy claro, y usted ahorita ingeniero o el contratista nos lo explique, ellos van a hacer la reposición del sitio de intervención de la obra. Si a un metro tenemos una piedra hundida, muy seguramente, bueno, si quiere la buena voluntad se la va a reponer y a rebrechar, pero no es obligación de ellos hacerlo. ¿Alcantarillado? Alcantarillado. Lo que sí quiero aclarar, por esa solicitud que hace, muy respetuosa, es que cosa diferente va a presentarse en este contrato que tiene otro objeto. ¿Qué quiero decir con eso? Y seguramente ahí se levantó toda la calle y se va a seguir levantando toda la vía. Eso fue en una socialización que se hiciera en este mismo salón con los beneficiarios de cada casa o dueños de casas donde se hizo un compromiso contratista, dueño de casa, administración municipal, para levantar el 100% de su vía o de su espacio que marca el área de su casa y reponerla nuevamente. Pero eso le genera unos costos adicionales al dueño de la casa, aquí muy seguramente a algunos vecinos de este sector, a la administración municipal que aporta unos recursos mínimos, pero significativos, y les doy claro en este momento, la calle que se esté en este momento en intervención con el plan maestro de Alcantarillado, en este momento, para este año, ya no tenemos recursos para levantar al 100% las vías y reponernas, porque los invertimos previamente socializados con toda la calle Sexta para hacer de este corredor de la calle Sexta la calle totalmente recuperada. Pero lo que también les puedo adelantar es que se han presentado dos proyectos a la Gobernación de Santander para reposición de empedrados, como es la entrada por la Carrera Quinta hasta la Colombia, que los requieren, y otros tres reempedrados al Gobierno Nacional, Departamento de la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación, perdón, y a los OCAD, de los cuales también hay recursos que por ahí pueden venir, y que eso hace parte de la gestión que realicen nuestros amigos senadores y representantes y la voluntad nuestra para empezar a recuperar el empedrado de Barichara, que soy consciente que requiere su recuperación en su totalidad. Entonces, esas obras adicionales se están haciendo con recursos de la gente, con los recursos de ese contratista que quiso vincularse y con recursos de la Administración Municipal. Pero lo demás, tengo entendido, que se van a limitar a el empedrado de la vía intermedia y de las domiciliarias que de hecho, pues, se tienen que recuperar. Entonces, en conclusión, apreciados amigos presentes, hagamos un análisis ya de hasta dónde podemos llegar en la ejecución del contrato, no por cuestiones netamente municipales, ni mucho menos, no estoy defendiendo la firma contratista, pero sí, la importancia de esto es que se aclaran las cosas para que los comentarios más adelante, cuando no cumplamos con el 100% de lo que se pensaba o se proyectaba, no empecemos a señalar gente sin nosotros tener responsabilidad una pregunta muy interesante y le agradezco. Muchas gracias, señor alcalde. Permítanme un segundo y antes de continuar con las intervenciones, yo les agradezco que vayamos soltando la mano si necesitamos la intervención si se presentan, que la idea es conocerlos, yo soy presidente de la Junta, la dueña de la casa, etcétera, nos conocemos y vamos manifestando la inquietud, pero antes de continuar con las inquietudes, me gustaría un minuto hacer claridad y terminar ya con el tema de las intervenciones de las vías porque aquí recordemos que la actividad principal y el objeto principal del alcance de este proyecto es el alcantarillado sanitario, obviamente también se tienen en cuenta las actividades de reposición de la vía que se interviene, la idea es que quede la vía buena, bien, ¿cierto? Que se meta la tubería pero que también ustedes estén pendientes de que quede bien esa reposición. Entonces, vamos a escuchar un momentico el concepto administrativo, financiero y técnico por parte de Andrés y continuamos entonces con las intervenciones. Entonces vuelvo y les repito, me levantan la mano, me dicen quién es y vamos a seguir manifestando, ¿ok? Quiero hacerle una observación para todos los asistentes, una observación lingüística, es que en todos los estamentos se oye decir que se socializó el proyecto y esa palabra está mal empleada, se debe decir colectivizar porque es hacer conocer de la colectividad, ¿sí? enterar a la colectividad de un proyecto, socializar es cuando se da, se reparte algo, como hacen los bancos cuando socializan una pérdida, que ellos sí la socializan porque reparten, acá a uno le entregan una porcióncita de sus pérdidas, ¿sí? ¿Le entregan una porcióncita de las pérdidas? Los bancos, mira, a través, perdóname doctor, Juan, los bancos socializan las pérdidas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de todos los impuestos, deducciones y todo lo que el gobierno les disminuye para o de los préstamos casi sin intereses que le hacen a los bancos para que vuelvan a volverse a tener liquidez. Entonces, eso sí, entre la población nos reparten más las pérdidas. Entonces, lo que está bien empleado es colectivizar un proyecto, hacerlo colectivo, ¿sí? Que la gente se entere. Bueno, se habla de esto y ojalá que lo pongan en práctica. No me lo estoy inventando yo, lo dice un gran filólogo que escribe en Bancuadria Liberal, Rafael Rivero. Rafael Rivero. Ok, antes de darle la palabra a los señores de acá que quieren intervenir, tenemos unos minutitos Andrés para que nos cuente lo que tienen que decirnos y continuamos con las intervenciones.